Y al fin Martín, Martín Carabajan, el máximo titán en el ring. Por más fuerza que tenga en sus brazos, tiene siempre su mano extendida, para aquel que sincero la pida, Martín, por fin. Y al fin Martín, Martín Carabajan, el máximo campeón en el ring. Mil combates, abrazo partido, mil victorias por nadie vencido, es campeón, nadie lo ha discutido, Martín. Llegó Martín, el luchador, el gran campeón, y hasta morir, será Martín, al fin, dentro y fuera del ring, un gran señor. Por más fuerza que tenga en sus brazos, tiene siempre su mano extendida, para aquel que sincero la pida, Martín. Llegó Martín, el luchador, el gran campeón, y hasta morir, será Martín, al fin, dentro y fuera del ring. Un gran señor, un gran señor, un gran señor. Llegó Martín, el gran campeón, y hasta morir, será Martín, el gran campeón, y hasta morir, será Martín. Y el poder de su fuerza sin igual